Ay, Cristina, 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 no aprendés más. Pará un poco, ya está limpio todo, la obsesión. Pará un poco, ¿qué estás haciendo ahora? Estoy limpiando, Néstor. Ya sé, te estoy viendo. A la mucama la echamos para no gastar. Y con la crisis energética no podemos usar ni la aspiradora ni la lustradora. Néstor, si seguimos así vamos a terminar en la época de las cavernas. En la época de las cavernas no había televisión, eso tenés razón. Ahora, yo tratando de ver televisión no pude ver, como en la época de las cavernas, porque te cruzabas para acá, para acá, no pude ver, no hay dos sin tres. Y lo de la mucama deberías entenderlo, querida. Trabajaba muchísimo esa chica, transpiraba un montón. Se bañaba tres veces por día. ¿Sabés el gas? El gas que me estaba gastando. Tenemos que agarrar al cuerno por las astas, tenemos que agarrarlo. Néstor, pero yo tampoco puedo andar limpiando todo el día. Tengo que ir al Senado yo. El Senado ya te lo dije millones de veces. ¿Qué es Cristina? El Senado no es para vos. No es para vos el Senado. ¿Cómo que no? Es para los hombres. ¿Por qué? Ahí se rascan las bolas todo el día todo. Y vos no tenés para rascarte nada. Néstor, el domingo me hiciste ilustrar toda la tarde el tango 01. Soy la primera dama. Bueno, serás la primera dama que limpia un tango 01. Mirá qué fácil. Vení acá, dejá todo eso. Vení que hacemos una plumellada acá, que hace bastante. Néstor. Desde que arrancó, no hay dos. Sin tres nunca pudimos hacer nada. Siempre con quilombo. O llama alguien, ya desconecté el teléfono. Nadie va a llamar. Bueno, ¿qué es? ¿Para qué está llenando el teléfono? No, Néstor no atiendo. No, Néstor. Es inalámbrico, por eso nunca lo voy a desconectar. Es una broma. Hola. Sí. ¡Lole! ¿Cómo estás? Ah, que siempre te hacen el mismo chiste pelotudo. Ah, perdóname. Bueno, no te ofendas. Sí, te quería agradecer. ¿Por qué llamaste? Pero raro que vos llames para hablar de algo. Si no hablas... No, te ríes. Ah, bueno, listo. Bueno, después yo lo analizo. Sí, me lo dejó la secretaria. Bueno. Sí, escúchame, te quería felicitar, ¿eh? Por el apoyo que me diste. Ahí escuché en la prensa que dijiste que querés ser un soldado del gobierno. Me encantó esa frase, ¿eh? Sí. ¿Qué? Soldado. Soldado tenés los labios, vos. Es lo único que te escuché en años. ¿Qué? Bueno, Lole, saludo a Lula. Y un beso a Lilo, ¿eh? Y a Steve también. Chao, Lalu. Bueno, y un beso a... Como es, a Lalo mí también. Chao. Chao. No sé si le gusta la joda, no le gusta, no se ríe, no se escuche, no sé qué hace. Hablando de Loli, ¿cuánto hace que no me suba al podio, eh? Bueno. Vos querés tener la polpo y yo, ¿no? Sí. Pero apagar la luz que me da vergüenza. Sí, pero pará que tengo que clasificar un poquito, porque si no clasifico no pasa nada. Pará que ver si hago una vueltita. Estoy pensando en vos, estoy pensando en vos. Allá, está calenté motores. Pingüinito, pingüinito, cuando se apaga la luz, se enciende el perito. ¡Ay, qué es esto! ¡Luz, luz! No, 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 paremos un poco. Yo estoy soñando. Ahora, ¿quién carajo es usted en mi cama? ¿Qué hace? Soy el genio de la lámpara. El genio de la lámpara. Así es. ¿Pero qué, pero qué, de qué lugar es usted acá? Soy el genio argentino. No, no, paremos un poco. Parece el programa de Chicha Hebrunetti. ¿Cómo si yo, cómo si yo, que usted es un genio, es un genio argentino? ¿Cómo es un genio argentino? Bueno, porque gano 10 pesos por día. ¿Cómo? Pago los impuestos y mando a los pibes a la escuela. Es verdad. Más que un genio es un capo, una barbaridad. Ahora, no es que a ti me deseo para usted. Pídase alguno, porque la ropa esta me va a falopar. Pídase alguno. O en Casa de Herrero, cuchillo de palo. Pídase alguno para usted. No sea tan generoso con el resto del mundo. Se puede pedir lo que quiera. ¿Y nosotros podemos pedir ese deseo, Gera? Frotando la lámpara puede pedir lo que quiera. Es más, tómense la regalo. No, cómo no van a ganar la lámpara. Tiene lo que quiera. Buenas noches. ¿Pero a dónde va? ¿Y no dejas la lámpara? Úsela, úsela. Mirá vos, qué buen gesto. Qué buen gesto del genio dejando la lámpara. ¿Qué es un genio argentino? Una pava nos dejó, mirá vos. Aprovechemos, frotemos, Néstor. Si vos frotás la lámpara, ¿puedes pedir el deseo que se cumple? Claro. ¿Como en las películas? Sí. ¿Como en el Señor de los Añizos? Sí, Néstor, dale. Y con esto tenemos el poder de Grace Colling. Sí, Néstor. Frotemos. Uno de los deseos voy a pedir que no me grites más, porque me tiene la bola llena ya con los gritos. No, Néstor, dale. Bueno, hay que frotarla. Frotámela un poquitito. Ay, Néstor, ¿soy loco? Pero frotar, que a ver si sale el... A ver, que haya más seguridad. Más seguridad. Vea, que tengamos para pagar al Fondo Monetario Internacional, que nos rompa más las bolas. Sí, que a Chiche la silben en el próximo discurso. Bueno, pongamos... Bueno, no sé, ya con eso tengo bastante. Yo no quiero abullar, ¿viste? Porque abullar a veces está mal. Que salga campeón del mundo Racing. Sí, ¿con qué pila lleva esto? No pasa nada, ¿eh? Me olvidé, hay una cuestión. Sí. Mientras haya crisis energética, no le va a funcionar la lámpara. ¿Y cuándo se me van a cumplir los deseos? Cuando usted solucione la crisis energética. No, entonces llévatela. No, ¿sabes cuándo va a ser eso? Entonces llévatela. No, llévatela. Llévatela. Vení, vení, vení. Vení a tomar tu mate con nosotros, por lo menos. Tuviste tan buen gesto. Tómate tu mate con nosotros, porque... Si vos te vas, no puedo rematar yo. Porque generalmente, cuando hay tres, puedo decir, en este programa no hay dos. ¡Sin tres!